Muy buenas noches, aquí comienza Sin Fronteras, un programa en el que pretendemos analizar la realidad mundial y tratar de comprender la compleja trama del mundo en el que vivimos. Maite Sarasola, una alegría, bienvenida al programa. Muy buenas noches, un gusto estar compartiendo este primer programa de Sin Fronteras en la pantalla de TeleCiudad. En este arranque, la posibilidad de un tratado de libre comercio entre Uruguay y China, cuyas capitales son las más distantes del mundo, nos van a permitir echar una mirada sobre el gigante asiático. Exactamente, pero no nos vamos a enfocar en el posible TLC y en su impacto en Uruguay, sino que vamos a intentar comprender el proceso que convirtió a China en la segunda economía mundial en poco más de 70 años, esto desde el triunfo de la Revolución Comunista en 1949. Y todavía más, en los últimos 40 años, donde comenzó la apertura económica de este país hacia Occidente, de la mano de las reformas impulsadas por el líder Deng Xiaoping, tras la muerte del líder de la Revolución, Mao Zedong. Hasta entonces, y en el marco de la Revolución Cultural, la economía china buscó desmarcarse del modelo capitalista, con una planificación económica estricta y un control estatal monopolizado, en todo sentido, por el Partido Comunista Chino. Sí, esta apertura, que fue liderada por Deng, implicó reformas en sectores claves de la sociedad y también de la economía, que permitieron generar un mayor dinamismo productivo y también de ascenso social. Estamos hablando de reformas en la agricultura, en la industria, en defensa, en ciencia y también tecnología, entre otros. ¿Cómo podemos dimensionar esta transformación? Bueno, por ejemplo, entre 1978 y 2018, 740 millones de personas salieron de la pobreza, esto según cifras oficiales. Si vamos a las cifras del Banco Mundial, esto aumenta a 800 millones de personas. Además, con las reformas de Deng, también se registraron mejoras en el acceso a la salud, a la vivienda y a la educación. El cambio de siglo en Occidente marcó el despegue chino. En 2001, por ejemplo, China ingresó en la Organización Mundial del Comercio, ampliando su presencia en organismos internacionales de la gobernanza global, que hasta ahora no integraba, surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU, el Banco Mundial y otros organismos. Algo también a destacar es que, por otro lado, la crisis financiera global del año 2008 implicó un gran desafío, pero también potenció y reafirmó a China como fábrica del mundo. Esto luego de que el gobierno interviniera 586 mil millones de dólares a través de un plan de estímulo económico. La crisis entonces se transformó en oportunidad. Y entre 2000 y 2020, China tuvo un promedio anual de crecimiento de alrededor del 9% por encima del resto de las potencias. Con la llegada de Xi Jinping en 2013 al poder, se dio un nuevo paso hacia la economía de mercado, concentrándose en el crecimiento del consumo interno y en un nuevo enfoque de las relaciones internacionales más allá de su área de influencia natural hasta el momento. Exactamente. Y algo a destacar en este sentido es el rol que ha tenido la tecnología en la producción china. El ascenso de China en los últimos 40 años ha sido el caso más importante de desarrollo humano en toda la historia. China es uno de los principales exportadores de tecnología en el mundo y desde finales de los años 70 ha seguido una estrategia tecnonacionalista que incluye inversión en investigación y desarrollo planificada desde el Estado en conjunto con sus especialistas para reducir su dependencia de tecnologías extranjeras. Este proceso ha combinado un proteccionismo cada vez mayor junto con un intervencionismo fuerte que han logrado, entre otras, que la empresa china Huawei lidere el desarrollo de la red de 5G. La búsqueda de la independencia de China en la innovación científica se refleja en sus diversos logros, incluido el sistema de navegación por satélite Beidou, la exploración espacial que incluye sondas lunares y de Marte, la construcción de la propia Estación Espacial de China y el sumergible tripulado de aguas profundas, Fenduce, al tiempo que también ha desarrollado sus propias tecnologías ferroviarias de alta velocidad, tecnologías de comunicación 5G e inteligencia artificial. China ha superado a Estados Unidos y se coloca como primera potencia mundial del desarrollo del principal motor tecnológico del planeta, la clave del desarrollo industrial y social de este siglo y los que vienen, la inteligencia artificial. Y no solo lo dice el gobierno chino, sino la Universidad de Stanford, una de las referentes de la inteligencia artificial en el planeta, que establece que en 2020, el 20,7% del total de citas académicas sobre inteligencia artificial fueron sobre investigaciones chinas contra el 19,8% de científicos estadounidenses. Washington ha respondido con ataques, sanciones y barreras comerciales contra China y sus grandes empresas tecnológicas, pero el presidente chino, Xi Jinping, pretende que el gigante asiático hable frente a frente con sus competidores en los futuros sectores tecnológicos estratégicos con el proyecto Made in China 2025. Bueno, y para seguir profundizando en estos cambios de rumbo de China, pero ahora mirando a la región, vamos a recibir a Andrés Rayo, politólogo y doctorando en Relaciones Internacionales. Andrés, buenas noches. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno Andrés, para empezar, ¿cuándo fue que comenzó y por qué se intensificó este acercamiento de China a Latinoamérica? Bueno, es una pregunta muy complicada cuando hablamos de China moderna, digamos, desde el 49 en adelante, pero en concreto, para ser bien escueto, la política exterior china ha cambiado bastante en el proceso de estos pocos años de la República Popular. Cuando todavía se encontraba Mao Zedong y Zhou Wenlai, el primer ministro chino, se establecieron algunos principios de consistencia pacífica que establecían los principios de relacionamiento con los otros países a nivel internacional, en un contexto, unos años después, signado en gran medida por el enfrentamiento con la Unión de Repúblicas Soviéticas. Un hecho sumamente relevante que establece un cambio en la mirada en las relaciones internacionales de China y que enfoca también en América Latina, se da en lo que se llamó la diplomacia del ping-pong, en la distensión de las relaciones con Estados Unidos en la década del 70. Y eso tuvo un hito muy particular, que fue en 1971, la resolución 2758 de la Asamblea de Naciones Unidas, estableció que en un problema de credenciales que tenía en su poder la República de China o Taiwán, se le pasó a la República Popular China el asiento de Naciones Unidas. Esto obviamente generó un cambio muy importante en el reconocimiento de la República Popular China a nivel internacional, cosa que Uruguay votó en contra. Con el pasar de los años, se generaron también, además del reconocimiento explícito y ya las relaciones diplomáticas reales con Estados Unidos, hubo un desencadenamiento de varios países en los 70, que entre otros, Cuba ya lo había hecho en los 60, en los 70 Chile, Perú, Argentina, Brasil, y recién en los 80 Bolivia y Uruguay. Esto se da por diferentes dimensiones. Desde el punto de vista comercial, no había una necesidad estrictamente fuerte para relacionarse con la región, obviamente además los costos del transporte eran otros, y desde el punto de vista político, habían algunos focos de cierta amistad con el Partido Comunista Chino y con lo que significaba China Popular para algunos sectores de América Latina, y esto implicó en una primera aproximación lo más importante de esa época. Ya cuando se establecen las relaciones diplomáticas en Uruguay, y en particular, como ustedes mencionaron, en el 2001, cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio, se produce un boom muy importante, que en gran medida está asignado por el reconocimiento de una economía subdesarrollada y que envía el desarrollo, que venía demandando, producto de la reforma de apertura del 78, de Teng Xiaoping, la demanda de productos que permitieran el crecimiento acelerado, como bien habían mencionado recientemente. Por ejemplo, en la minería, o por ejemplo, en el caso de Uruguay, en varios países del cono sur, la demanda de productos alimenticios, porque hay un cambio muy fuerte de la población rural hacia la ciudad, que genera una demanda de nuevos productos que eleva la clase media y también signado por esa salida de tanta población de la pobreza hacia las clases bajas y medias de la población china. Y por último, tal vez, desde el punto de vista político, este nuevo escenario que pone a China en la escena internacional, en la mesa chica, genera obviamente la atención de todos los países de la región de América Latina, que en el principio de los 2000, producto de algunos cambios políticos que coincidieron en la región, y también de la desatención de Estados Unidos después del 11-S, genera, digamos, el clima perfecto para el exaltamiento entre ambas partes, que después tiene sus diferentes dimensiones, desde el punto de vista multilateral o regional, la CELAC, el Foro China-CELAC, y después, desde el punto de vista bilateral, lo hemos conocido en estos últimos tiempos, las acciones estratégicas. Entonces, en términos generales, un acercamiento que primero fue comercial por una necesidad de modernización, y después estableció más un acercamiento político. Andrés, ¿cuál es la influencia de China en el modelo económico latinoamericano y en qué sectores particularmente? Bien, como decía, el proceso de modernización generó una demanda muy importante, particularmente de commodities, que elevó, como se conoció en el Uruguay hace unas décadas, el viento de cola para varios países de la región, y un nuevo comprador. Al mismo tiempo, un nuevo vendedor que le daba insumos más baratos para las industrias, protoindustrias, o lo que fuera dentro de la región, que permitía abaratar los precios. Esto, a priori, es sumamente positivo. Un nuevo comprador, además en demasía, con mucho volumen, que genera una demanda insaciable. Eso hasta el día de hoy. Sin embargo, existe un aspecto bastante controversial al respecto y de debate, que esto genera cierta dependencia. Porque cualquier decisión ante un comprador tan importante desde fuera, es decir, desde China, podría repercutir de forma negativa en cualquiera de nuestros países. Esto es un hecho. El punto central es que la influencia, desde el punto de vista comercial, está vinculada con esto que decía la dependencia, y al mismo tiempo por el tipo de productos que nuestras economías pueden desarrollar y al mismo tiempo intensificar. En lo que en muchos casos se conoce como la enfermedad holandesa, cuando en Holanda se cubre el petróleo, la mayoría de los incentivos del capital van hacia ese, justamente, ese sector. Y en el caso nuestro, es que nuestra estructura productiva se concentra en los sectores de commodities. Insisto, esto no necesariamente es malo, el problema es que cuando se observa de esta perspectiva nada más, se puede ver como algo negativo. De todas maneras, es solo una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la parte nuestra, la parte de qué hacemos ante una influencia cada vez más importante desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista político, también existen varias visiones. Existe la visión desde un hegemón que plantea acercarse a la región con determinados fines políticos, cosa que hasta ahora no está comprobado. No hemos visto que China impusiera formas de gobierno. Pero sí hay una influencia política en la medida en que China crece, no solo con América Latina, sino en particular en el sistema internacional. Y el enfrentamiento que tenía con Estados Unidos, por supuesto que demanda cierto liderazgo y tomar la voz en determinados puntos. Al mismo tiempo, por supuesto, esto a nivel bilateral, regional y también a nivel sistémico, genera que los países se quieran acercar, en algunos casos de forma más cuidadosa y en algunos casos como una oportunidad, como una alternativa, como fue visto en el caso de Argentina, de la época del kirchnerismo, con una alternativa diferente de financiamiento que no eran las de Bretton Woods, las tradicionales. Entonces eso permite tener otro socio que da la oportunidad de jugar. No obstante, cualquier tipo de sociedad con socios tan poderosos genera ciertas inquietudes y por supuesto que tiene una estrategia, cosa que, si me permiten, no existe en ninguno de los países de la región y menos en el Uruguay. Andrés, teniendo en cuenta esto que decías de las tensiones, por ejemplo también el rol de Estados Unidos, ¿cuáles son las perspectivas que podemos tener a futuro para la región? Por un lado, en relación a Estados Unidos y por otro lado, en relación a China, en lo que refiere a lo político y a lo comercial también. Bien, las perspectivas, por supuesto que es una incertidumbre. Estamos en un contexto de sistema internacional con incertidumbre gigante que se daba ya desde la época de Trump, pero con la pandemia esto ha explotado. Realmente se han generado, se han puesto a la vista muchísimos problemas que hay en el mundo entero, en particular con el multilateralismo y el comercio. Pero las perspectivas desde el punto de vista comercial no dejan de ser positivas. Se espera que China continúe siendo un comprador muy importante. Además hay que destacar, yo no soy economista, pero esto siempre es muy importante destacarlo, la complementariedad de las economías de la región con China. ¿Esto qué quiere decir? Que China compra lo que nosotros producimos en demasía y digamos de forma relativamente eficiente. Por lo cual es de esperar que sigamos vendiendo. Digamos, esto queda un poco colgado con la segunda pregunta también, o relacionado. Hay que ver desde nuestra parte cómo hacemos para lograr aumentar la canasta exportadora y lograr torcer, digamos, la voluntad de poder exportar otro tipo de productos que no fueran solo materias primas, con poco valor agregado y además con poco empleo, es decir, que emplean pocas personas. Pero esto es del lado uruguayo o latinoamericano. En cuanto a las perspectivas políticas, tal vez eso sea lo más importante. Yo preveo un escenario conflictivo, pero un escenario obviamente que no va a ser el que nosotros nos podemos imaginar en el peor de los casos, como habla la trampa de Tucídides, que una potencia hegemónica busca de alguna forma llegar al liderazgo y a la hegemonía total. Pero sí es cierto que a nivel latinoamericano esto podría ser utilizado a favor por los países de la región, en la medida en que Estados Unidos va a ser oferente de muchísimas oportunidades, pero al mismo tiempo China también. Por lo tanto hay que saber manejar en esta balanza y digamos no volcarse exclusivamente hacia alguna de las partes. Por otro lado, lo último, la inversión. Algo que también con el que se ha hablado y se suele hablar, hemos visto en otros países como Chile, Perú o Costa Rica, la promesa de la inversión. La inversión en China no ha sido exclusivamente en los países que han firmado TLC, de hecho no han sido con los países que han firmado TLC en el Masía, han sido con otros como Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador. Pero naturalmente sí existe un interés muy interesante de los chinos en financiar diferentes proyectos y en concreto infraestructura, energía y aquellos sectores que tienen que ver con garantizarse esos productos que China necesita. Como decía, la minería y también productos alimenticios. Muchísimas gracias al politólogo Andrés Rayo, muy ilustrativo todo esto y bueno, nos va a servir muchísimo para tratar de entender un poco más todo esto. Gracias Andrés. Con gusto, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a la pausa. Luego de la misma vamos a estar con nuestro analista internacional, Álvaro Padrón, para seguir desentrañando todo esto que está representando China hoy en el orden mundial. Bueno, continuamos con Sin Fronteras y en este segundo bloque tenemos el gusto de recibir a Álvaro Padrón, analista internacional, quien nos va a estar acompañando en este ciclo. Álvaro, buenas noches. Buenas noches y bueno, feliz de estar acá y de arrancar esta nueva aventura de un programa de política internacional. Álvaro, nos proponemos analizar contigo la perspectiva geopolítica en la que China se posiciona en el día de hoy. A partir de toda esta información que hemos estado compartiendo, ¿cuál es el papel de China hoy en el mundo? Es el papel de una potencia desafiante, que está intentando desplazar a la otra. La otra es la que conocemos, por lo menos quienes somos contemporáneos de esta época, que fue la hegemonía norteamericana. Entonces, lo que tenemos es eso, un fenómeno en donde el poder está migrando de occidente a oriente, básicamente, de Estados Unidos a China. Algunos le llaman a eso la nueva guerra fría, no me gusta el término porque comparándola es muy diferente. Lo que sí es verdad es que hay como una disputa por una transición hegemónica. Y la transición anterior se dio de Inglaterra a Estados Unidos, no fue nuestra época, entonces no la recordamos, pero en toda la humanidad ha existido varias de estas transiciones de poder hegemónico. Esto, en este caso, está ocurriendo con una potencia en decadencia, en retiro, a la defensiva, que es Estados Unidos. Nosotros tenemos todavía la idea de una potencia que nos acostumbró a mostrar una forma de mirar al mundo. Entonces, nos cuesta mucho pensar en que eso no fue siempre así, de que el dólar no fue siempre la moneda central, que el inglés es el idioma, que la cultura, que las pautas de consumo. Bueno, todo eso está cambiando. A mí me gusta la frase de Enrique Iglesias que dice no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y eso da la señal de la transformación enorme que estamos viviendo. Y cuando eso pasa, se mueve todo. En otra época ocurría con guerras. Era muy típico que esa disputa se diera en guerras, guerras mundiales. Hoy ya no es lo más importante. Lo militar sigue pesando. Pero, por ejemplo, Estados Unidos es la potencia militar por lejos. Pero como ya no es lo central, uno empieza a encontrar que las potencias que le disputan, particularmente China, Estados Unidos, esa hegemonía no invierte tanto en poder militar. Y empieza a mirar otras áreas. Por ejemplo, la comercial y la productiva que ustedes, en todos los datos que mostraron, se demuestra que ya la ganó. Que ya la ganó. Para que tengan una idea, la ganó no solo en términos cuantitativos, la ganó en el relato. Es la paradoja de esta época. Por un lado, Estados Unidos, que fue la potencia de la apertura comercial del libre comercio, termina con un presidente aplicando proteccionismo, lo que hizo Trump. Trump no es el que trae ese resultado. Es la consecuencia de esa decadencia. Y la China comunista, hablando del libre comercio, hace 10 años nos decían esto, y no lo podíamos creer. Entonces, ese capítulo, lo comercial, lo productivo, en mi opinión, es uno de los escenarios en donde se nota claramente el triunfo de China con respecto a esta disputa hegemónica. En lo económico también. Porque para que tengan una idea, para China la clave está que el yuan desplace al dólar. Y esto va a ser muy importante, como le pasó a Inglaterra cuando vio perdida su batalla con el dólar norteamericano. Incluso China tiene la tercera parte de la deuda norteamericana. O sea, los tiene agarrados del pescuezo. En lo tecnológico es donde para mí se está dando ahora la batalla. Ahí es la guerra. El momento actual de la guerra entre estas dos potencias es en lo tecnológico. En 1938, Estados Unidos gastaba el 0,07 de su PBI en investigación. En el 44 pasó al 0,5. Es decir, lo multiplicó por 7. Dos décadas después lo multiplicó por 20. Década del 60 y llegó a la Luna. Para entender que por ahí pasa gran parte de esa construcción de la hegemonía. A partir del 80 empieza el declive, 1,2% del presupuesto. ¿Saben cómo está ahora? 2018, 2019, 0,6. Es la demostración de la decadencia. Por el otro lado, China. Hasta los 60 y los 70, revolución cultural, campesinos, el viaje de Mosetún. La idea de, estamos para tener esa cultura. En el 89, viene el punto de inflexión y puso el foco en intelectuales, científicos y profesores. Entre el 90 y el 2010, la matrícula universitaria en China se multiplicó por 8. Pasaron de 300.000 graduados a 3 millones por año. Es un Uruguay entero. Por año. En 1990, los doctorados en Estados Unidos eran 20 veces más que China. 20 años después, China superó a Estados Unidos y hoy lo duplica. Es decir, la guerra está ahí. El triunfo de China tiene mucho que ver con este aspecto que vincula tecnología con capacidad de investigación, academia, que además tiene un componente estatal. Ya no son productores de productos de mala calidad, que nos acostumbramos durante mucho tiempo a imaginarlo así, con mano de obra barata. Eso es el pasado y ahora claramente en esa dimensión China es hegemónico. Sí, yo creo que el 70% de los celulares creo que se hacen en el mundo. El 70% los hace China. Un tema clave, porque después lo vamos a ver en cuanto a cómo lo utilizan hacia adentro. Hablamos de dimensiones económicas, dimensiones comerciales, que son las más visibles, pero hay otras dimensiones también en este proceso de transición que está viviendo China. ¿Qué hay de los modelos políticos y cómo podemos ubicar en esto la defensa de los derechos humanos, laborales, ambientales, o incluso si hablamos de la propia democracia? Bueno, es un punto central y poco conversado, porque todo el mundo mira a China como parte de, como si fuéramos, digamos, almacenes que hacen negocios, y por suerte el mundo bastante más que eso. ¿Qué es China hoy? Algunos dicen capitalismo de Estado, comunista en lo político, capitalista en lo económico, estoy haciendo simplificaciones enormes, ¿no? Hay un partido único. Bueno, como sea, la democracia tal como nosotros la entendemos, en China no está. Ni se la plantean, porque entre otras cosas, cualquier idea de apertura política que ha habido, la terminó de matar Xi Jinping desde su liderazgo, haciendo algo que se sabe poco en la última transformación, la última decisión del Congreso del Partido, se decidió cambiar los tiempos de la presidencia y puede llegar a ser presidente durante 20 años más. O sea, tenemos a Xi Jinping para rato. Yo creo que el gran desafío de China en esta lógica es el equilibrio entre una apertura internacional, que lo demuestre como un país abierto, capaz de conquistar el mundo, y el control estatal interno. Ese es un equilibrio rarísimo, dificilísimo, pero lo están logrando. De la prueba está, ¿no? Nadie habla de los problemas internos de China y todo el mundo quiere relacionarse con China a nivel internacional. En todas las áreas públicas tienen control, para adentro, la política, la militar, la civil y la académica, como decíamos recién, y usa dos grandes consignas. A mí me importa mucho esto, porque ustedes dieron muchos datos, pero hay cosas que engloban el paradigma que China le quiere presentar, primero a su pueblo y luego al mundo. Lo que acaban de conquistar, y es la primer consigna, es una sociedad moderadamente próspera. ¿Saben con qué lo quieren comparar con la famosa frase Estado de Bienestar? En nuestro programa de la letra de chica, una vez nos metimos a fondo en esto, fue el gran paradigma del mundo occidental, sobre todo para enfrentar al socialismo real. Era el Estado de Bienestar, la gente va a vivir mejor con esta oferta capitalista versus el socialismo. ¿Qué hicieron los chinos? Inventaron su propia consigna. Sociedad moderadamente próspera, es interesantísimo el concepto, ¿no? En la práctica, ¿saben qué significa? 850 millones de personas la sacaron de la pobreza. Con eso, claro que tenés éxito interno. Y esto es muy importante decirlo, porque después nos metemos en otros líos, pero eso lo consiguieron. La consigna a partir de ahora es hacer grande a China de nuevo, que si uno la mira, parece una copia... De Trump. Pero en realidad fue al revés, la hicieron antes que Trump. Trump utilizó esa imagen, America Great Again, la idea de mostrarse, sobre todo para adentro, y convencer a la gente de que vamos y vamos. Por eso es clave la guerra tecnológica. Porque en realidad, para ambos niveles, para estas consignas, es muy importante la herramienta tecnológica, sobre todo en esta lógica que es tremendo cómo lo logran. Es apertura, pero control. Y en ese juego está en todo el tiempo el gobierno chino. Para eso necesitan evitar los debates de lo que me acabas de preguntar, que son los derechos. Ellos se eluden a esa discusión. Durante mucho tiempo, el debate mundial era no respetan derechos laborales, explotan a la gente y por eso es tan barato. Entonces, en el mundo no se discutía tanto el tema de la democracia o no en China, sino que la explotación de los trabajadores generaba una competencia desleal, tamping social se llama. Es decir, los productos son baratos porque le pagan poco a los trabajadores. Ya no funciona más eso. El promedio de ingreso anual en China es de 12.000 dólares. Entonces, el tema ya no es criticar a China porque paga salarios bajos o porque directamente no pagaba salarios y tenía trabajo esclavo. No ocurre más. Ha habido un avance en derechos laborales, lo cual no quiere decir que haya libertad sindical, sindicatos autónomos, no existe nada de eso. Sin embargo, ha habido una mejora en la condición de vida de la gente y de los trabajadores y las trabajadoras que ha corrido ese foco que durante mucho tiempo funcionó como una crítica a China. Luego vino una crítica muy dura ambiental que también la están superando a pesar de que tienen los datos más negativos. La mitad del consumo de carbón es de China. ¿Eso tiene que ver también con el nivel de producción que tienen? Por supuesto. Claro, el crecimiento económico, sobre todo la industrialización de China. Pasar de ser un país agrícola a ser un país industrial. Entonces, eso produjo un efecto demoledor en el ambiente pero que lo están atendiendo a una velocidad increíble. Yo creo que donde va a quedar por mucho tiempo y es donde va a poner el foco occidente es en la crítica a los derechos políticos, a los derechos humanos, en donde hacen énfasis para intentar armar una coalición internacional que cuestione a China y que por lo tanto la trate de frenar en ese crecimiento enorme que está logrando. Ahí me gustaría leerte una frase de Deng Xiaoping que dice en realidad la soberanía nacional es mucho más importante que los derechos humanos pero el grupo de los 7 u 8 con frecuencia infringe la soberanía de los países pobres y débiles del tercer mundo. Su discurso sobre los derechos humanos, la libertad y la democracia solo pretende salvaguardar los intereses de los países fuertes y ricos que aprovechan su fortaleza para abusar de los países débiles y que buscan la hegemonía y practican la política del poder. Teniendo en cuenta esta frase de Deng el concepto de derechos humanos que tenemos en Occidente es el mismo que se maneja a nivel internacional y también en este sentido ¿qué lectura podemos hacer puntualmente de los derechos humanos teniendo en cuenta que desde Occidente muchas veces es utilizado como vos decías como una herramienta de injerencia o de control y de poder? Sí, a ver, no tienen el mismo concepto pero sobre todo lo que hay es una gran hipocresía los países poderosos del norte tienen poca autoridad para hablar de derechos humanos y más aún en relación a su capacidad de intervenir en otros países entonces ya no hablo solo de la colonia que tendrían que hacerse cargo de esa historia y de todo lo que significó lo siguen haciendo entonces en esa especie de disputa del relato en donde aparecen como los defensores de la democracia de los derechos humanos de los derechos laborales del ambiente tienen mucho para explicar antes de poner el foco en China y esto no quiere decir que no sea necesario debatir todas estas cosas en relación a China pero claro visto desde esa lógica parece como mínimo para decir bajen un poquito y vamos a discutir de una manera más amplia para eso están los organismos internacionales para eso están las Naciones Unidas porque lo que no podemos aceptar es que esa lógica se dé en el G7 que es cuando se juntan los siete poderosos y a partir de su propio poder y de sus propios intereses le pretenden enseñar al mundo cómo tiene que ser la democracia empezando por algo tan poco democrático que es que siete países pretendan y lo acaban de hacer hace pocos meses definir el destino del planeta ¿cómo lo responde China? diciendo nosotros queremos fortalecer las Naciones Unidas nosotros queremos fortalecer una gobernanza global es insólito otra paradoja de la época un país como China con el tipo de gobierno que tiene le está diciendo al resto del mundo tratemos de que estemos todos en la misma discusión no solo los poderosos siendo como es una organización un país poderoso hay mucho de hipocresía en esto y lo que tenemos que hacer es los países chicos los países subdesarrollados tener una capacidad propia de organizarnos para ser parte de ese juego porque si no vamos a quedar atrapados en esa hipocresía o en esa especie de disputa de dos partes que en realidad no es que ninguno sea bueno y el otro malo ambos están organizados a partir de intereses y hay que saber ubicarse para tratar en esa disputa para tratar de defender también los principios de todos modos los valores universales están sobre la mesa están sobre la mesa y hay que exigir que se cumpla ahora Álvaro otra cosa que resulta paradójica recién hablábamos del vertiginoso avance de la tecnología china de la telefonía celular de la tecnología 5G sin embargo eso no quiere decir que los chinos tengan más libertad porque uno puede decir bueno ahora pueden salir al mundo en ese contexto parece central el tema del sistema de crédito social y de puntaje de la reputación y del cumplimiento que se hace de las personas algo así como un control social a través de la aplicación WeChat ¿qué implicancias puede tener esta práctica en todo esto que estamos hablando? Es clave es clave solo para que se entienda en 2019 872 millones de chinas y chinos estaban conectados a internet y con un celular a esta altura se calcula que son más de mil millones WeChat es una aplicación propia de China primer gran asunto no dependieron de ninguna otra empresa del resto del mundo de todas las que conocemos y que nosotros creemos que son las únicas que existen ellos no tienen es una aplicación que funciona es una aplicación de aplicaciones es mucho más grande para que tengan novedad se la quiere copiar Facebook o sea haces todo con eso una señora va y compra un morrón en una feria o te compras un avión o invertís o estudias o te informás es decir todo ocurre a través de esa aplicación y lo que decía Jano tiene un componente fuertísimo vinculado a reconocimiento facial crédito social y puntaje de comportamiento que ahí empezamos a sentir una cosa extraña ¿no? como vendría a ser el puntaje de comportamiento según por ejemplo si tenés elemento haber robado y tener infracciones de tránsito todo queda registrado porque además funciona con la lógica de ciudades inteligentes hay una enorme conexión entre tráfico tránsito por ejemplo con eso se mide los flujos de las personas hacia el trabajo las opciones de las personas en cuanto a entretenimiento consumo o sea nada que no esté pasando repito en el resto del mundo lo que pasa es que lo han llevado a un nivel extremadamente potente orwelliano y tienen un asunto que es clave les fue bien en la pandemia funcionó para controlar la pandemia empezó ahí pero terminó ahí fueron los primeros en salir y son los primeros en empezar a crecer a pesar de la crisis que supone la pospandemia entonces ¿qué pasa aquí? la gente lo acepta esta discusión que estamos teniendo ahora es muy de occidente en China no hay un problema con esto bueno pero tampoco se puede tener un problema con eso ¿no? bueno a ver repito hay una aceptación de la gente porque además hay una cultura en donde la propia población cuestiona lo que pasa con sus propios vecinos o su es decir hay un control social que empieza por la propia población y que la tecnología le da un nuevo salto entonces hay que entender esa parte cultural porque si no vamos a hacer un juicio de valor como recibimos recién con los derechos humanos entonces la pandemia repito le dio una gran legitimidad a esto que ya venía en discusión y yo diría que para no entrar otra vez en esa disputa del norte el tema del control de los datos debería ser un debate global porque el norte ya tiene empresas transnacionales que hacen eso Google Facebook todas entonces nosotros estamos siendo usuarios de eso y no de WeChat entonces cuidado también tienen nuestros datos y también nuestra ubicación porque el gran asunto es eso es quien se queda con los datos el petróleo del futuro son los datos entonces nosotros lo que tenemos que poner en discusión es que eso tiene que dejar de ser propiedad privada de grandes empresas para hacer un bien público ese es el debate global que vale para China y el WeChat y vale para todas las empresas transnacionales que hoy tiene el norte Europa, Estados Unidos y Japón qué tema Álvaro nos quedará una cantidad de cosas que tienen que ver también con la geopolítica a nivel militar la extensión que ha tenido China en los últimos tiempos de influencia sobre otros países la hemos visto hace pocos días en Afganistán también cómo se ha posicionado China frente al régimen talibán manteniendo su embajada dándole ayuda porque además de sus intereses fronterizos tiene obviamente otros que tienen que ver con la geopolítica de la región Exactamente brevemente porque ya tenemos que cerrar este bloque pero cómo se percibe la estrategia China en América Latina muy cortito después vamos a hablar sobre esto en el tercer bloque pero alguna clave lo planteaba Andrés muy bien fue interesantísimo a ver en 10 años el comercio se multiplicó por 20 ese dato ya demuestra que es imposible no mirar hacia China energía transporte infraestructura 2000 empresas se calcula que ya hay chinas en América Latina 2 millones de empleo pero un enorme déficit comercial 60 mil millones de dólares es el déficit o sea ellos nos venden 60 mil millones de dólares más de lo que nosotros le podemos vender y sobre todo se mantiene primarizada esa matriz y yo diría que nos perdemos de geopolítica o sea nosotros no solo tenemos que mirar el comercio tenemos que también intentar hacer algo con China que nos ubique en ese juego mundial y lo hizo Brasil en su momento ¿se acuerdan? los BRICS BRICS quiere decir Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica ¿qué fue la idea? tratemos de enfrentar al G7 o sea que no sea solo el norte poderoso el que define los destinos del mundo en ese momento fue la crisis del 2008 que es la crisis del norte bueno lamentablemente Brasil se bajó de eso Bolsonaro mediante y eso nos deja fuera de la geopolítica hay que recuperar ese músculo porque si no nos vamos a quedar solo haciendo cuentas de almacenero y con eso no alcanza porque como ya demostré terminamos siendo cada vez más primarios en materia de producción y tenemos un déficit entonces la clave es volver a tener una capacidad de hablar con China no digo de igual a igual pero no desde el lado solo comercial sino como en su momento hizo Brasil y vía Brasil el Mercosur en su conjunto para poder discutir cosas mucho más importantes o mejor dicho además del comercio otras porque si no estamos afuera de este juego que va a durar mucho tiempo que es la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China muy bien Álvaro vamos a seguir contigo en el próximo bloque pero también nos vamos a ir a Perú porque se cumplen 10 años del TLC de Perú con China a ver un poco cómo fue esa experiencia ya volvemos a ver un poco a ver un poco Ingresamos en el último tramo de Sin Fronteras por el día de hoy. Hemos convocado a Daniel Carpio, economista e integrante de X-Direct desde Perú, para que nos cuente un poco cómo ha sido la experiencia de ese país en 10 años de tratado de libre comercio con China para tener una referencia, por lo pronto, de un país sudamericano que ha tenido y que está teniendo esta experiencia. Daniel Carpio, bienvenido. Buenas noches. Un gusto tenerlo con nosotros. ¿Sí? Igualmente, igualmente. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de poder compartir con ustedes unos minutos. Daniel, buenas noches. Bueno, como decía Alejandro, ¿cuál es el balance que podemos hacer de estos 10 años? Y también, ¿qué elementos podrías destacar como pros y contras de este acuerdo? ¿Se puede decir que algunos sectores perdieron y que algunos sectores ganaron en esta década de TLC? Primero, habría que ver que, como país, Perú ha ganado mucho. Perú, recordemos que es un país principalmente exportador y China se ha consolidado como el principal socio comercial de Perú. Las importaciones de China ahorita mismo juegan un papel clave en la economía del país, no solamente por las cosas que podemos exportar, sino lo que pueden aportar a la economía local. O sea, recordemos que este tratado reafirma un poco las relaciones bilaterales. Además, que Perú se ha convertido en un destino favorito de los inversores chinos. Y China ahora mismo se encuentra en el segundo lugar de los inversores más importantes en cuanto a minería, uno de los principales sectores económicos de Perú. Daniel, ¿cómo se negocia con un gigante? Porque la pregunta que todos nos hacemos viendo las dimensiones de China, viendo las cifras que realmente a veces son inabarcables para nuestros países por las características, bueno, ¿cómo se negocia con un gigante? ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo ha hecho Perú para, como se dice por aquí, acomodar el cuerpo ante esta circunstancia tan particular de negociar con una potencia mundial que está permanentemente en ascenso? En realidad ha sido un tramo de negociaciones bastante duro. Lo agradable de esto es que gobierno tras gobierno han comenzado a ver a Perú como una visión de país y no solamente como una visión de gobernar para mis cinco años, que es lo que se gobierna acá en Perú. Toledo, cuando llegó a firmar esto, logró potenciar, creo yo, los mayores beneficios para Perú, como son el tema minero, y abrirle las puertas y ponernos en un lugar privilegiado con respecto a Latinoamérica para atraer las inversiones. Como mencionaba hace unos momentos, muchos empresarios chinos, muchas empresas en China ven a Perú, ven a Latinoamérica y principalmente ven a Perú para poder dirigir sus inversiones. Si bien estamos por detrás de Brasil, como lo hemos visto hace unos minutos, en el bloque anterior estaban conversando, vamos en buen camino y estamos ahorita en Latinoamérica por lo menos avanzando con respecto a los demás países como Chile, Colombia y otros países que también se dedican un poco más al sector minero. Pero yo creo que la clave es poder pedirle, lo que busca Latinoamérica es pedir un poco de inversión, pero también facilitar algunos ingresos. Por ejemplo, Perú se beneficia mucho del sector tecnológico. Estamos construyendo maquinaria para transporte, maquinaria para industria, maquinaria para inversiones. Entonces, eso ha fortalecido bastante la economía peruana. Si bien nuestra balanza comercial se encuentra casi dentro del mismo nivel cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio del 2009, yo creo que hemos duplicado las exportaciones que hacíamos y también hemos duplicado las importaciones que tenemos con respecto a China ahora mismo. Daniel, tú hablas, por ejemplo, de los beneficios, pero te quiero consultar. ¿Hubo sectores que se resistieron a la firma de este tratado? Y en ese caso, ¿en qué fundamentaron ese rechazo? Mira, uno de los principales sectores que se ha visto afectado es el sector textil. Perú tiene uno de los mejores algodones del mundo. Por tanto, nuestra calidad y nuestros precios también con respecto a prendas textiles es ligeramente alto. Obviamente, China, al tener un país mucho más industrializado, ha comenzado a ingresar mucho material. Y esto, acá en Perú tenemos un sector que se llama Gamarra, que es un sector textil importantísimo, inclusive en la región. Hubo muchos reclamos, muchos contras para que puedan firmar ese TLC, pero yo creo que esto ha estandarizado un poco los precios y nos ha ayudado a volvernos más competitivos, no solamente con respecto a China, sino con respecto a los demás países que también desarrollan un algodón de un nivel adecuado. Entonces, el tener competencia, como es la competencia de la industria china en cuanto a textil, ha ayudado a mejorar la industria textil peruana. Ese creo que es el principal foco que hemos visto afectado en ese TLC, en ese sector. Daniel, ¿y en el caso de este sector, se implementó algún tipo de política como para apoyarlo cuando se había afectado por la firma de este tratado o no? Sí, si bien se pusieron algunas trabas o limitantes para el ingreso de textiles chinos, esto en el papel se puso, pero en la realidad no se ha puesto en efecto. Pero bueno, hay que ver esto un poco más a largo plazo. Si bien al principio golpeó duro, en estos 10 años hemos podido ir viendo resultados importantes que nos han ayudado a poder ser más competitivos en ese rubro, a pesar de los precios chinos. Daniel, Perú tiene también un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Cómo se compatibiliza todo eso? ¿Y de qué manera, qué diferencias existen entre un tratado y en el otro, por ejemplo? Son dos sectores diferentes, son dos sectores diferentes. Con China principalmente las exportaciones, que son casi el 84% minero, y con Estados Unidos tenemos un poco más del sector agrícola, más en el sector de alimentos. Entonces, no vemos una disputa con un tratado u otro, pero sí creo que se complementan a lo que Perú necesita ahora, conectarse con el mundo y poder exportar y traer lo mejor que tiene de cada país. Te soy sincero, el tratado de libre comercio con Estados Unidos ha sido más perjudicial para Perú. En cuanto a importaciones y exportaciones, la balanza comercial en cuanto a China, nos mantenemos prácticamente en el mismo nivel, pero hemos duplicado la cantidad de exportaciones e importaciones, pero con Estados Unidos las importaciones han sido mucho mayores, teniendo en cuenta la cantidad de tiendas o sector tecnológico que también aporta a Estados Unidos a las diferentes economías. Dalí El Carpio, economista e integrante de X-Direct desde Perú. Muchísimas gracias por estos minutos para ayudarnos a entender un poco más y saber un poco de la experiencia de este país, hermano. Un abrazo grande. Igualmente, gracias. Bueno, y ahora sí, miramos a Uruguay. El gobierno anunció que se comenzó a elaborar un estudio de prefactibilidad para evaluar la posible firma de un tratado de libre comercio entre nuestro país y China. Álvaro, ¿cuáles son las claves para este acuerdo y qué es lo que se nos viene? A ver, es muy interesante porque acabamos de escuchar la experiencia de un país parecido a nosotros. Hay diferencias, ¿no? Está del lado del Pacífico, tiene mucho menos desarrollo industrial y no está conectado a un bloque regional. Pero es muy interesante. Igual mi primer comentario muy de barrio es, ojo, ojo, y despacito, ¿no? Porque no volvamos a tener espejos de colores que ya tuvimos en otra época o ahora, para conectar con esto, un cuento chino. Es un asunto estratégico. Esta no es una decisión que va a salir gratis. Tiene que ser una decisión política. No es una decisión comercial y por eso creo que está muy bien que el gobierno haya tratado de convocar a los partidos y a las organizaciones sociales y empresariales. Tiene que haber un gran consenso. Yo recuerdo al ingreso del Mercosur, esto se parece, porque va a haber un impacto enorme. Voy a tratar de pensar lo que hicimos en el programa, ¿no? Y conectarlo con esto que estamos preguntándonos sobre Uruguay. Primero, toca intereses geopolíticos. Todos van a estar mirando si esto avanza o no porque, dijimos, desde el comienzo hay un juego de una guerra entre dos grandes bloques. Entonces, nosotros tenemos un acuerdo firmado, todavía no ratificado, del Mercosur con la Unión Europea. La Unión Europea va a mirar este acuerdo. Estados Unidos va a mirar este acuerdo. Entonces, nada es gratis. Segundo, bajando más a la región, sería un desastre que esto haga una crisis en el Mercosur. Hay que encontrar una forma de que ambas cosas sean compatibles y es posible, pero hay que tener voluntad política para eso y hay que aceptar reglas en la negociación. Tercero, llegando a Uruguay, hay que hacer muy bien las cuentas. Yo escuché poco recién, en el caso peruano, una descripción más exhaustiva de quiénes ganan y quiénes pierden. Y sobre todo, le hiciste la pregunta, tiene que haber una estrategia de compensación hacia los sectores que pueden verse afectados. No solo con una protección en la negociación, sino con un proceso eventualmente de reconversión sobre esos sectores. Como sea a mí, siempre lo que me organiza es la pregunta de qué quiere China. Y hay que tener claro que esta iniciativa es de China, no de Uruguay. Porque quien tiene peso es China. Y si hubiera decidido no hacerlo, directamente no ocurría. Entonces, me suena que más que por el lado comercial, asumamos que somos 3 millones de personas, viene por el lado de la logística, viene por el lado de la hoja de ruta que tiene China con relación al mundo. Y yo asociaría esto al puerto. Sí, se habla de un hub para China. Uruguay sería un hub importante para acceder a otros mercados aquí en Latinoamérica, incluso a través de algunas reglamentaciones al mercado brasileño. Absolutamente. Algo que se ha hecho en otros países, ¿no? Exactamente. Grecia, por ejemplo. Y nosotros estamos afuera de ese circuito. Y de golpe aparece el interés, y yo insisto en poner la mira en el puerto que está en discusión en este país. Claro. Porque ese puerto es estratégico, es uno de los más, potencialmente uno de los más importantes de América, sobre todo del lado atlántico, lo que acabamos de escuchar es del Pacífico. Y China no tiene todavía mucho avance con Brasil, no lo va a tener mientras esté Bolsonaro, porque él se declara anticomunista, y entonces con sus simplificaciones toma distancia de China. Hay una relación muy fuerte con Argentina, mucho más fuerte que con nosotros. Por lo tanto, no tengamos la fantasía de que podemos hacer un acuerdo bilateral con China si a China le afecta la relación política estratégica con Argentina. Sí, hay inversiones también. También de inversiones. Entonces, despacito, cuidado, pero ojalá nos permita, repito, generar una situación que beneficie no solo a nuestro país, y no solo a una parte de nuestro país, que seguramente lo hay muy bien, el agronegocio, sino al conjunto de la sociedad y ojalá a toda la región y no nos separemos del barrio, porque al final lo que todavía nos inventó es una forma de sacar un país y llevarlo a otro lugar. Así que, vecinos, seguiremos teniendo los mismos. Iremos viendo qué es lo que pasa. Iremos viendo. Gracias, Álvaro Padrón. Y nosotros ya nos despedimos de este programa aquí en TV Ciudad, compartiendo con ustedes hoy el tema China, nada más y nada menos, en este momento donde es un país protagonista de primerísima línea del orden mundial. ¿Y ya decimos el próximo o no? ¿Quiere decirlo? Dígalo. No sé, lo podemos ir anunciando. Anunciélo. En el próximo programa vamos a estar hablando de Brasil, así que, bueno, nos encontramos el próximo domingo a las 9 de la noche acá en la pantalla de TV Ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!